Por cierto, ¿a cuántos suscriptores se ha llegado al final? A ver que no lo he visto en la aplicación que me dice exactamente cuántos tengo ¡Hostia! ¡Jose! ¡Jose! ¡Tío! ¡Jose! ¡Tío! ¡1995! ¡Estoy flipando! ¡Qué fuerte! No me había dado cuenta, loco ¡1995 suscriptores, tío! ¡He crecido! ¡Joder! Tenía 1880, o sea, ¡buah! No, no me salen las cuentas, estoy... ¡Hola! ¡Casi 2000 suscriptores, tío! ¡Qué fuerte! ¡Algo ha pasado! O sea, es que no sé, algo ha pasado ¿Qué ha pasado? Es que no lo entiendo ¿Qué coño? ¿2300 visualizaciones tiene el vídeo? ¿2300 putas visualizaciones? No, espera, no, no, o sea... No, 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 es que no, no, no puede ser, es que... Tío, no puede ser, tío, estoy flipando Tío, que tenía 3000 visualizaciones en las últimas 48 horas, tío Ya, tío, es una mierda eso Y encima, antes de octubre, que yo... o sea, me hacía ilusión llegar a los 2000 antes de octubre Porque tenía rollo una semana... ¡Hala, tío! Estoy... estoy flipando en colores, tío No sé qué coño ha pasado O sea... ¿Veis por qué no tienes que abandonar el canal? Tengo que ver el directo y ver el momento en el que... que es lo que... que es lo que he dicho para que se active O sea, ha sido lo de los likes, estoy seguro que ha sido lo de los likes O sea, cuando he empezado Venga, va, chicos, que tenemos 30 likes Vamos a ver si conseguimos 35, tal Eso y la encuesta, tengo que ver los datos de la encuesta Cuánta gente ha respondido a la encuesta Tío, estoy flipando Claro, porque... sí, hostia, claro, en las pestañas Pero aquí no me salen los datos del día de hoy Ya, yo es que estoy muy flipado ahora mismo El vuelo nos salva a todos Vale, es que los datos de las tarjetas no me salen a día de hoy Buah, tío, 1997 Y no me hace ni caso en los consejos que le doy, José O sea, ¿te lo puedes creer o no? O sea, llevo toda la puta noche dándote consejos Y mira lo que he conseguido Tío, o sea... O sea, no sé, es que estoy flipando O sea, diría que es el mejor día de YouTube en las últimas 24 semanas Porque... Bueno, sí, claro En el tiempo que llevo en YouTube, digo, de mi canal Eso está, por supuesto No entiendo que para YouTube mis vídeos son una puta mierda Ya, tío, qué fuerte Y encima lo de la gente Que siempre estamos en plan Es que no hay nadie, no sé qué, no sé cuántos Pero hoy era en plan Es que hoy llevamos todo el día con 10 personas todo el rato Y de golpe 250 likes O sea, me sale a mí en el vídeo 250 likes Oye, ¿alguien ahora se viene conmigo a hacer las carreras? No sé, la de... Me pone completa una carrera Completa una vuelta en una pista de carreras Y completa una prueba contra el log Al este o al suroeste del señorío O sea, si hago la última Me contará la primera, ¿no? Si hago la prueba contra el log de Parque Placentero, por ejemplo Entonces vamos a la nieve de la carrera Pero está en la nieve Porque aquí dice... En la nieve hay uno No, pero a mí me dice que tengo que ir O al este de Parque Placentero O al suroeste de señorío de la sal Vale, yo lo... Vale, pues Y me voy a la pista de carreras con el Wailon, entonces Vale Chicos, a mí me han dicho Que si vosotros os ponéis en compartir Una misión que yo no tenga Me cuenta Eso puede ser Es que me lo ha dicho un amigo En plan de que si cada uno Se colocara una misión distinta Y... Claro, no Pero la tiene que acabar esa persona Se supone Buah, chicos Muchísimas gracias a los que os habéis suscrito hoy Violeta Si dices Cusco Me suscribo Pues Cusco Cusco Ponen asistencia de grupo Chicos, recordad Suscribiros al canal Yo puse lo de Batman Y nadie me ayudaba, tío 1998 ¿Qué? ¿Cuál era la de Batman? Eh... Hostia, esa jodida Tiss Colop Un saludo, tío Eh... Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito durante el día de hoy La verdad es que ha sido una locura Pero una locura que ha sido súper rara O sea, me he quedado yo en plan topillado y más loco ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me sale ya que llevamos los 2000 subs A ver... A mí me pone que tengo... 1998, eh ¿Qué va? ¿Qué va? No, pero porque a ti te lo redondea En el de los subs es redondeado A mí me sale 1998 Oye, chicos Podríais subir a... A Instagram Una... Un pantallazo de mi canal Con... Etiquetándome En la historia O en una publicación, si queréis Y me etiquetáis también Los que me estén escuchando Eh... Los 35 que están viendo Si pueden pulsar una F en el chat Puedes decir Me encanta Tutula ¿Cómo se hace moderador? Escribe exclamación hacia abajo, corazones Bueno, estoy flipando, eh Con el canal hoy O sea, ¿por qué estas cosas pasan? Ahora, tío O sea... Bueno, es que estoy flipando Porque he hecho... He conseguido más suscriptores hoy Que en las dos últimas semanas O sea, literal Mira, te voy a decir datos En los últimos 28 días 245 suscriptores O sea, 245 Y vamos a hacer... Mira, voy a utilizar la cuenta Porque... Habitualmente soy bueno con las mates Pero ahora mismo estoy un poco bloqueado Y no... Menos... 1980... Del mes Porque tenía 245 Pero joder, igualmente Muestra la tienda Voy, perdón Perdona, chicos Eh... No sé qué decir A los que están viéndome Porque la verdad es que No suelo hablar tanto Porque como no suelo tener gente viéndome Pues... Sin más de quedarme callado Y... Justo ahora que... En octubre Empezaré a hacer directos En vez de con el ordenador Con la PS4 Pues estaba en plan... De hecho, los directos de estos últimos días Ni siquiera los iba a hacer Pero pensé Bueno Voy a aprovechar los últimos días Con los subs Que van a ser divertidos Con el ordenador y todo Y después pues ya ver A ver qué pasa con el canal Pero... Joder, estoy flipando Es que 4.000 minutos Si no me equivoco Eso es una joder A ver, eso me ayuda a ver Ciertas cosas que dices O sea Llevo 4.000 minutos Con este vídeo Que se va a acercar un montón Al récord máximo Que son 5.000 Espérate, mira Es más Puedo ponerlo aquí Porque puedo poner de todo El último año El récord son 5.700 En el último año Que es el vídeo De la colaboración La segunda colaboración Con el Spacey Soul Es que el Spacey Soul Están todos los récords El cabrón No sé cómo lo hace, tío Buah, yo mañana abro, ¿sabes? Pero... La verdad que estoy tan... Impresionado Además que 30 personas En directo Es que me recuerda Cherokee ¿Tú te acuerdas la noche Esa que tuvimos que estar Toda la noche jugando Porque todo el rato Había gente, tío? Buah Es que mañana abro, ¿sabes? Mira, me dice Hermosa palabra Buah Que por cierto Tú eres de los más importantes Di que escriban Participo En la última foto De los dos canales También O sea, de los dos Instagram Y así pues El sorteo serán De los que pongan La palabra participo Code Wonders No, sí, sí Ya que hace el sorteo Además se lo dije yo Digo que nos pusiera los dos El que aporta Puede poner su canal En plan de Suscríbete a los dos canales Y entras en el sorteo De esto Es como por ejemplo Lo mismo que hizo el Spacey Soul El Spacey Soul me dijo Mira, cogemos Sorteamos los dos pases de batalla Y ponemos que se suscriban A los dos canales de Youtube Y a los dos canales de Instagram Y hicimos lo mismo O sea, si quieres Entrar en el sorteo De un baile de 500 De la tienda O bueno Algo de 500 de la tienda Tienes que ir Al Instagram De José Cheroki Que lo ha puesto en el chat Y a mi Instagram Que es Fox Mar Y Y Y Ir a la última foto Y escribir Participo Y entonces Entre todos los que lo escriban Sortearemos un baile O algo de la tienda de 500 Que en teoría En teoría Es cuando lleguemos A los A los dos mil ¿Cómo? Mil subs No es mojo Hay dos mil subs No es mojo No La verdad es que Mira Mira Voy a hacer un pantallazo Porque justo ahora Tengo los dos mil José Ahora sí O sea Ahora Lo voy a subir A mi historia Y todo el que me tenga En Instagram Podrá ver La La captura de pantalla Que acabó Yo tengo 78 Me faltan 1922 Para tener Los mismos subs Dos mil cuentas falsas